¡El especial de Halloween de Pocoyo y sus amigos! ¡Mirad! ¡Ahí están Pato y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿Qué estáis haciendo en este lugar? Truco trato. ¡Ah, entiendo! ¿Estáis jugando a truco o trato? ¿Y vais a entrar en esa casa fantasmagórica a pedir caramelos? Truco o trato. ¡Pato, Pocoyo tiene razón! Si queréis caramelos, tenéis que ser valientes. ¡Eso es muy valiente, Pato! ¡Vaya, esto es muy acogedor! Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Truco o trato. Entiendo. Entrar y buscar caramelos. ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Creo que Pato tiene razón. Lo mejor sería volver y regresar porque es que no... ¡Miedo, miedo, miedo! ¡Miedo! ¿Insinúas que tenemos miedo? ¡Muy bien, pato! ¡Muy valiente! Ahora, coge un caramelo de esos y vámonos de aquí. ¡Aterrador! ¿Será mejor que echemos un vistazo? ¡Pato, sube! ¡Venga, pato, sube! ¡Venga, pato, sube! ¡Pato dice que es mejor investigar en la planta de arriba! ¿Qué es eso? ¡Ay, madre mía! ¡Un cuervo! ¡Ah, qué miedo! ¡Pajarito! ¡Ah, así que era pajarito! ¿Lo ves, pato? ¡No había por qué tener miedo! Parece que pato prefiere seguir él solo. ¡Venga, pato! ¡No hay por qué enfadarse! ¡Es Halloween! ¡Es normal algún susto que otro! ¡Sobre todo en una casa tan... tan tenebrosa como esta! ¿Qué ocurre, pato? ¡Vaya! ¡Un ascensor! ¡Y parece que alguien viene en él! ¡Son Eli, Nina, Lula y Roberto! ¡Espera, pato! ¡No te vayas! ¡Pato! ¡Te lo puedo explicar! ¡Oh, no! ¡Un fantasma! ¡Pato, tranquilo! ¡Seguro que todo tiene una explicación lógica! ¡Venga! Lo mejor será darse un baño para relajarse. ¡Eso es! ¡El agua caliente te sentará muy bien! ¡Sí! ¡Oh, pulpo! ¡Eras tú! ¡Pato, espera! ¡Oh, no! ¡El fantasma otra vez! ¡Ajá! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! ¿Lo ves, pato? Todo tiene siempre una explicación. Al final, eran todos nuestros amigos disfrazados. ¡Pajaroto, pato, 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 pato Son fantasmas de verdad Y parecen amistosos Hay una casa al final de la calle Que es un poco vieja y nunca da el sol Pero no da miedo, todos la conocen Es la divertida casa del terror Del terror, del terror Donde los fantasmas son tus amigos Ven a la casa del terror Donde con los monstruos nos reímos un montón Todos los días de Halloween hay fiesta Puedes venir, no hace falta invitación Trae tu disfraz y también los caramelos A la divertida casa del terror Genial, ha sido una aventura terroríficamente divertida Adiós, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Varita Mágica Bienvenidos a la noche de Halloween Donde todo puede pasar Mirad, la bruja Eli prepara una pócima con sus ayudantes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Claro, es que no es temporada de manzanas, pero seguro que la bruja Eli encuentra una. Ayudantes, la bruja Eli dice que mientras esté fuera no toquéis nada. ¡Prompetido! ¿Pocoyo? ¿Qué vas a hacer? ¡No lo eches! Bueno, pero uno solo, ¿eh? ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Chicos, parad antes de que... ¡Oh, vaya! ¡Oh, no! ¡La bruja Eli volverá en cualquier momento! ¡La bruja Eli! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Rápido, chicos! ¡La bruja Eli necesita su varita! No encontráis la varita, ¿verdad? Buena idea, Pocoyo. Habéis ganado tiempo, pero daos prisa. Hay que recuperar su varita cuanto antes. Pero bueno, si está aquí la Brujita Valentina. ¡Feliz Halloween! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Parece una varita mágica! ¡Me temo que alguien se ha encontrado la varita de Eli antes que vosotros! ¡A por la varita! ¡Ahí! ¡Varientina! ¿Cómo? ¡No, Valentina! ¡No creo que estén jugando al pilla-pilla! ¡Valentina! ¡Vaya! ¿Qué pasa, Eli? ¿Hay algún problema? ¿Tu varita está mal? Pues yo no veo ningún problema con tu varita. Vale, vale. Han sido Patu y Pocoyo. ¡Oh, Coyón! Creo que necesitamos un plan B. ¡Sí! ¡Pocoyo! ¡No, Coyón! ¡No! ¡No, Mareca! ¡No! ¡No! Hola, Eli. Mira el lado bueno. Por lo menos ya sabes dónde está tu varita. Mira, Valentina. La bruja Eli te cambia la varita por esta otra que es mucho más bonita. ¡Qué suerte, eh! ¡Sí! ¡La tercera! ¡Ahora sí! ¡Por fin vamos a poder terminar la pócima de Halloween! Ayudantes, es el momento de echar los últimos ingredientes al caldero. ¡Inredientes! ¡Sí! ¡Fenomenal! ¡Halloween! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Una estrella de baile! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Bat knap! ¡Gracias! 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 El reflejo Mirad, ahí está Pocoyo. Seguro que se está preparando para Halloween. ¡Hola! ¡No! ¡Tampoco! Me pregunto de qué se disfrazará Pocoyo. ¡Mago! ¡Fenomenal! ¿Qué tal si practicas tu susto? Tienes que dar mucho miedo, ¿eh? ¡Pasta de cabra! ¡Pasta de cabra! ¡Pasta de cabra! ¡Qué miedo! Ahora, a asustar y a conseguir muchos caramelos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Es el reflejo de Pocoyo? ¡Pocoyo, cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Rápido! ¡Ha desaparecido! ¡Ahí! ¡Ahí está de nuevo! ¡Está volando sobre ti! ¡Arriba Pocoyo! ¡Arriba! ¡Te pillé! ¡Tu sombrero está sobre tu sombrero! ¡No! ¡Tienes que creerme, Pocoyo! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Abre los ojos! ¡No! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Hola! ¡No irás a causar problemas, ¿verdad? ¡Buen reflejo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Truco, trato! ¡Ahí está! ¡Eli! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Oh no! ¡Cuidado, Eli! ¡Es el pato vampiro! ¡Qué buen disfraz, pato! No sé si será el momento para ver quién es el mejor asustador porque... ¡Vaya! Pato, no ha sido Pocoyo quien te ha cambiado el disfraz, sino... ¡Él! ¡Ahí! No quiero asustarte, Pulpo, pero algo muy extraño está ocurriendo y... ¡Trucó, trato! ¡Sí! ¡Eso quería decirte! ¡Cuidado! ¡Pocoyo, por favor! ¡Tienes que escucharme! ¡Hola! ¡No, chicos! ¡No es Pocoyo quien se ha quedado con vuestros caramelos! ¡Ha sido su reflejo! ¡Ahí está! ¡Os lo dije! ¡Cuando Pocoyo hizo sus sustos frente al espejo, su reflejo cobró vida y os ha estado asustando! ¡Hola! ¡Has ido tú! ¡Hay que atraparlo! ¡Pero cómo! ¡Ponto de cabra! ¡Sí! ¡Buen trabajo, chicos! Aunque nadie debería estar triste en Halloween. ¿No crees, Pocoyo? ¡Trucó, trato! ¡Bravo por una amistad a prueba de sustos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Muy bien! ¡Vas por buen camino! ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡Parece que tras la ventana tenemos un pez! ¡GENIAL! 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 Esta noche hay luna llena Y los monstruos se despiertan Son los monstruos más aidontos Que te invitan a su fiesta Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Eres un muervo! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el espíritu Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás del miedo Hoy los murciélagos salen de la prueba Vienen a que les escuche Y van a gritar ¡Rubor morado! Para que les den la chuche Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Eres un muervo! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás del miedo ¡Halloween disco! Disco, Halloween disco Disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás del miedo Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás del miedo Guau, unos monstruos Truco, trato Ya veo, es Halloween ¡Qué disfraces más espectaculares! ¡Sois unos auténticos monstruos! ¡Dais mucho miedo! ¡Hola, Eli! Eli, la bruja está preparando una pócima espeluznante Con patas de araña, cola de labarto, brócoli ¡No! ¡Que solo es crema de calabaza! ¡Riquísima! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más, más! Eh... Eh... Pato Creo que os habéis olvidado de Valentina ¿Más? Eh... Chicos, mirad. Un monstruo. Un monstruo. El monstruo no está. ¡Se ha ido! Pato dice la verdad. ¡Yo también he visto al monstruo! ¡Era grande y horrible! ¿No nos creéis? Truco o trato. No nos creen. Bueno, por fin ha llegado el momento. ¿Truco o trato? ¡Ey! ¡Emilio! ¡Mira, Pulpo! ¡Una bruja! ¡Qué miedo! Parece que no te ha asustado tanto. Pulpo mira a otro monstruo. Y este sí que es espeluznante con su... Vaya, pues sí que eres exigente, Pulpo. ¡Pulpo, cuidado! ¡Un vampiro! ¡Sí, el temible pato vampiro! ¡Aspiro! ¡Ah! ¡Valentina! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El monstruo! ¡Lo hemos visto! ¡Os lo puedo explicar! ¡No, no, no! ¡Escuchadme! ¡No lo vais a creer! ¡Tenéis que hacerme caso! ¡Oh, no! ¡Se han ido otra vez! ¡Pato! ¡Déjame explicarte! ¡Ya sé quién es el monstruo! ¡No, Pato! ¡Espera! ¡Puedo explicártelo todo! ¡No, Pato! ¡Espera! ¡Escúchame! ¡Ya sé lo que ocurre! ¡Lo que intento decirte es que Valentina... ¡No, no! ¡No, no, Pato! ¡No era eso! ¡Pato! ¡Lo que te quería decir es que el monstruo es Valentina! ¡Sí! ¡He visto a Valentina transformarse! ¡Sí, sí! ¡Pato! ¡Es Valentina! ¡Venga, Valentina! ¡Ensáñale a Pato cómo lo haces! ¿Lo ves? ¡Valentina es el monstruo! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Tenéis que escucharnos! ¡El monstruo es Valentina! ¡Valentina! ¡Ya sabes qué hacer! ¿Lo veis? ¡Por alguna extraña razón Valentina se transforma en monstruo después de comer crema de calabaza! ¡Valentina! ¡Creo que sé lo que te pasa! ¡No te sienta bien la calabaza! ¡Más no! ¡Pobre Valentina! ¡Le encantaba la crema de calabaza! ¡Eli tiene razón! ¡Puedes probar la sopa de calabacín! ¡Nada! ¡Qué bien! ¡De ahora en adelante solo sopa de calabacín para Valentina! ¡Bravo por los amigos y bravo por Halloween! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Pos última vuelta! ¡¿Quién ganará?! ¡Increíble carrera! ¡Todos merecen ganar! ¡Cocoyo va en primer lugar! ¡Oh, puc! ¡No! ¡Puc! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Muy marciano! Pero, marciano furioso, ¿qué dices? ¿Has conquistado mundo, Pocoyo? ¿Cuándo? ¡Gracias! ¡Eh! ¡Yay! ¡Marcianito! ¡Halloween! Pues sí, Pocoyo. ¡Qué gran día ha elegido Marciano Furioso para visitarnos! ¡Su primer Halloween! ¡Le va a encantar! ¡Marciano Furioso! ¡Marciano Furioso! ¡Ahí estás! Ya pensaba que te pasaba algo. Y mira, estás jugando al escondite. ¡Pero si los has dibujado iguales! ¡Les va a encantar! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mirad lo que ha dibujado! ¡Ete se un pie! ¡Suscríbete! ¡ ¿Te ayudamos, marcianito? Lo que le gusta jugar a este marciano ya está otra vez escondiéndose. Marciano furioso, hay que ver cuánto te gusta esconderte. ¡Ah, ahí estás! 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 Marciano furioso, tranquilízate y escúchame. Son tus amigos, Eli, Pato y Pocoyo. ¡Ah, ahí estás! ¡Ah, ahí está justo en Halloween! ¡Estamos todos disfrazados! ¡Ah, ahí está! 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 ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah! ¡Ah, ahí está! ¿Un sofá? ¡Ah! 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 ¿Una mesa? Pocoyo... ... Mesa. Adiós ¡Esa! En fin, buenas noches ¡Dejad de pelearos! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Almario! ¡Es un armario! ¿Y eso qué es? ¡Una lámpara! ¡Es una lámpara! No, la mía mejor ¿Y qué tiene Pocoyo ahí? ¡Es una caja de juguetes! ¡Caja de juguetes! ¡Sí, juguetes! ¡Otra vez no! ¡La mía! ¡Menú de número! Me parece que Pato ya está listo para pedir ¡Nueve aceitunas! ¡Nueve aceitunas! ¡Oh, vaya! Bueno, ¿y si ahora pides nueve frambuesas? ¡Nueve frambuesas! ¡Nueve frambuesas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Nueve! ¡Nueve corazones! ¡Eso es! ¡Nueve! ¿Y si en una sola habitación hubiese un armario, una lámpara y una caja de juguetes? ¡Mirad! ¡Es el armario de Eli! ¡Y ahí está la lámpara de Pato! ¡Y la caja de juguetes de Pocoyo! ¡Y una cama! Esta es la mejor habitación del mundo Mi dormitorio La lámpara que me da luz La ropa dentro del armario Y mis juguetes en la caja recogidos están Ya me voy a la cama Armario Lámpara Capas de juguetes Cama Mesa Sofá Mi dormitorio Mi dormitorio Mi dormitorio La lámpara que me da luz La ropa dentro del armario Y mis juguetes en la caja recogidos están Ya me voy a la cama Muy bien Lo has conseguido a la primera ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante recogeremos todo en un momento ¡Bravo! Has recogido todas las piezas ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum Hola, Eli ¿Qué haces? ¿Estás pintando? Claro Estás pintando la casa de color rosa Un color bonito Sí, 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 claro ¡Muy bonito! Quiero decir ¡El color más bonito de todos los colores del mundo! Hola, Pocoyo ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar Quizá le vendría bien un poco de ayuda ¡Pintar! Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen ¡Pintar! ¡Eli! ¡Te ha quedado una casa muy rosa! ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color. ¡Pintar! ¡Eli insiste en que pintes la casa de rosa! ¡No! ¡Azul! ¡Recureure! ¡Eli! ¡Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared! ¡Puede que no esté mal pintar con otros colores! ¡Pintado! 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 ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pintado! ¡Pero Pocoyo! ¡Oh no, Pato! ¡Pintado! ¡Pintado! ¡Calma, chicos! ¡Un momento! ¡Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis! ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! ¡Sí! ¡Podéis pintar un trozo cada uno! ¡Pintado! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! ¡La casita de Eli! ¡Hola, Eli! ¡Una casa! ¡Qué bonita! La puerta... ...el tejado... ...el tejado es la parte de arriba de la casa... ...y la ventana... ¡Estupendo! ¡Hola, Pato! ¡Hola, Pocoyo! ¡Casa! ¡Una casa! ¡Eso es! ¡Tenéis que tener mucho cuidado! ¡Es la casa de Eli! ¡Pocoyo! ¡Pato, ten cuidado! ¡Qué desastre! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Lámpara! 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 ¡Es una lámpara! ¡Lláve... ¡Lláve! ¡Lláve! ¡Es una llave! ¡Láve! ¡Láve! ¡Teléfono! ¡Es un teléfono! ¿Podéis decirle a Pocoyo y a Pato qué es eso? ¡Tejado! ¡Es el tejado! ¡Tejado! ¡El tejado! ¡Muy bien! ¿Podéis decirles qué es eso? ¡Puerta! ¡Es la puerta! ¡Puerta! ¡La puerta! ¡Muy bien! ¿Y eso qué es? ¡Ventana! ¡Es la ventana! ¡Ventana! ¡Muy bien! ¡Nosotros construimos! ¡Buena idea! ¡Qué desastre! ¡Pobre Eli! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Serpiente! ¡Es una serpiente! ¡Serpiente! ¡Sí! ¡Es una serpiente! ¡Muy bien! ¡Eso está mejor! ¡El tejado se coloca en la parte superior de la casa! ¡La ventana! ¡La ventana va ahí! ¡Genial! ¡Y la puerta! ¡La puerta va ahí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Qué casa más bonita! ¡Hagamos una casa! ¡Tenemos las paredes y el tejado! ¡La puerta ya está aquí! ¡Y también la ventana! ¡Casa! ¡Tejado! ¡Pared! ¡Puerta! ¡Ventana! ¡Llave! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la casa! ¡Pongamos las paredes y el tejado! ¡Vamos! 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 Pocoyo no entiende por qué Eli no le hace caso! ¿Por qué no le decís a Pocoyo qué está haciendo Eli? ¡Te termina! ¡Eli duerme! ¡Así es Pocoyo! ¡Eli se está echando una buena siesta! ¡Qué gran idea Pocoyo! ¡Menuda sorpresa se va a llevar cuando despierte! ¡Oh no! ¡Los globos! ¡Eli! ¡Eli! ¡No te vayas! ¡El Vamús! ¡El Vamús! ¡Genial! ¡Buena idea Pocoyo! ¿Dónde puede haber ido Eli? ¡Eli! ¡Oh, no! ¡Los globos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Ya estás maquinando? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eli está muy enfadada porque no la habéis despertado antes! ¡Oh, no! 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 Oh, no! ¡Oh, 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 no! y convirtió todas las chuches en chuches fantasma! Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? Pocoyo, ¿quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena se convertía en el terrible, temible e insoportable Niño Lobo. El Niño Lobo solo quiere jugar con el palo. ¡Eli, ¿quieres intentarlo tú? Había una vez una momia que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía, hicieron todos una fiesta de baile zombi. Pues a Nina no le da ningún miedo. Uy, ¿quién será? ¡Truco o trato! ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! Los zapatos de Eli ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Parece que Eli está esperando algo. ¿Qué crees que será? ¡Mira! ¡Un paquete! ¡Un paquete grande y rosa! ¿Podéis decirle a Pocoyo para quién es ese paquete? ¡Eli! ¡Es para Eli! ¡Eso es! ¡Es un paquete para Eli! ¡Venga rápido, Eli! ¡Ábrelo, por favor! ¡Un par de zapatos! ¡Unos zapatos elegantísimos! Pocoyo Pocoyo Creo que Eli quiere que le ayudes a ponerse sus zapatos nuevos ¡Oh, Eli! ¡Oh, Eli! ¡Son preciosos! ¡Eli quiere saber si os gustan sus zapatos nuevos! ¡Sí! ¡Te gustan mucho! ¡Muy bonitos! ¡Jugar! ¡Eli, no te irás a poner los zapatos nuevos para jugar, ¿verdad? ¿Qué dices, Eli? ¿Necesitas un descanso? ¡Sí! ¡Sí! ¿Otro descanso? ¿Ya? Es por los zapatos Creo que a Eli le hacen daño los zapatos nuevos Perdona, Eli ¿Le das la pelota a Pato? ¿Qué pasa? Bueno, es solo una manchita Es hora de irse a dormir, Eli ¿Puedes volver a ponerte los zapatos otra vez mañana? ¡Oh! Parece que a Eli le vuelven locas sus zapatos ¡Eli, pero cómo vas a poder andar con esos zapatos tan incómodos! ¡No me puedo creer lo que estoy viendo! ¡Juan! ¡Vaya! Eli dice que ha decidido no ir a jugar hoy ¡Pato! ¡No creo que sea buena idea! ¡Eli, eso no ha estado bien! ¡Pato solo quería divertirse un poco! ¡Pobre Pato! ¡Pato! 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 Eli dice que lo siente mucho ¡Pato! 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 ¿Qué os parece? ¿Creéis que Eli debería jugar con sus amigos? ¡Sí! ¡Viva! ¡Sí! ¡Sí! Yo también creo que Ellie debería jugar con sus amigos. ¡Guau! ¡Mira qué bien juegas sin tus zapatos elegantes! ¡Bravo por Ellie! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por jugar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Hola, Bato! ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? ¡Vamos, Pato! ¡No hablarás en serio! ¿Entonces es verdad? ¿Esto es una despedida? ¡No hablarás en serio! ¡No, no! ¡No! ¿Quieres despedirte de Pajaroto, verdad? ¿Quieres despedirte de Pajaroto? ¡Pajaroto, verdad! ¡Pato! ¡Pero de verdad tienes que irte! ¡Cielos, un avión! ¡Es verdad que se marcha! ¡Pero Pato, no puedes irte así! ¡Por favor, quédate! ¡A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea! ¿Preparados? ¡Por favor, quédate Pato! ¡No te vayas! ¡Cielos, quédate por favor! ¡Me temo que no hay nada que hacer! ¡Ha llegado el momento de despedirnos! ¡Digamos adiós a Pato todos juntos! ¿De acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós, Pato! ¡Esto, Pato! Pocoyo y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? ¡Esto, esto es demasiado triste, chicos! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Yuhuu! ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyo, ¿qué estás haciendo? ¡Te toca a mí! ¿Te toca a ti? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ahora lo entiendo! ¡Se trata de un juego, ¿verdad? ¡Cada uno se despide y después vuelve a casa! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! ¡Esto es muy divertido! ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Jugando a los disfraces! ¡Hola, Eli! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Eli lleva unos zapatos preciosos! ¡Hola, Pato! ¡Y Pato se ha puesto un sombrero muy elegante! ¡Y una pajarita! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Hola, Pocoyo! ¡Wow! ¡Vaya pantalones! ¡Ah, ya! ¡Nuestros amigos están jugando a los disfraces! ¡Qué divertido! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Gafas de sol! ¡Gafas de sol! ¡Son unas gafas de sol! ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Es una gorra! ¡Pajarita! ¡Es una pajarita! ¡Es una pajarita! ¡Hola, Valentina! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Eli? ¡Zapatos! ¡Lleva unos zapatos! ¿Podéis decirle a Valentina lo que lleva puesto Pato? ¡Un sombrero! ¡Y una pajarita! ¿Y qué lleva puesto Pocoyo? ¡Pantalones! ¡Lleva unos pantalones! Parece que Valentina también quiere jugar a los disfraces. ¡Vaya! ¡Ese zapato es demasiado grande! ¡Y el sombrero también es demasiado grande! ¡Y los pantalones! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo, sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una rana! ¡Una rana! ¡Muy bien! ¡Una rana! ¡Wow! La pobre Valentina no puede jugar a los disfraces. ¿Qué dices, Eli? ¡Que Valentina puede ponerse la pajarita de pato! ¡Oh, Valentina! ¡Qué lazo más bonito! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Apagados! ¡Zapatos! ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Pajaréta! Pantalones Pantalones Pajarita Zapatos Sombrero Gafas de sol Gafas de sol Pajarita Pajarita Lazo Disfrázase Disfrázase El salón de Pato Hola, Pato ¡Qué salón tan bonito! Hay un sofá una mesa una alfombra y una tele Estupendo Mira Aquí están tus amigos Hola, Pato Pato Eso no ha estado bien El baile de los hermanos marcianos Tele 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 Es una televisión Radio 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 Es una radio Teléfono Teléfono Es un teléfono Palomitas Palomitas ¡Qué ricas! Hola Pato tus amigos están aquí ¿Dónde está Valentina? Valentina En la mesa Está sobre la mesa ¿Dónde está Pocoyo? Está en el sofá ¿Y dónde está Lula? En la alfombra Está en la alfombra Muy bien La ruleta de los colores Bienvenidos Bienvenidos al programa El color de hoy es El morado Todo el mundo a buscar algo morado ¿Algo morado? Muy bien Veamos esas fotos Una pelota morada Una sombrilla morada Y un vaso morado ¡Bien hecho! A seguir buscando cosas moradas Un coche morado ¡Perfecto! Una berenjena morada ¡Preciosa! Y esto ¿Sabéis lo que es? ¡Un marciano! ¡Un marciano morado! ¡Un marciano morado! ¡Hurra por el morado! Pato No te estás portando bien Son tus amigos Me pregunto ¿Dónde estarán ahora? No se lo están pasando muy bien Pocoyo A Pato le gustaría que te sentaras en el sofá Eso es Lula Siéntate en la alfombra Y Valentina que se siente en la mesa ¡Qué divertido! Ahora todos podéis ver juntos la televisión ¡Bienvenido a mi salón! ¡Bienvenido a mi salón! Vemos la tele Encima de la mesa tumbados en la alfombra o sentados en el sofá ¡Sofá! ¡Mesa! ¡Alfombra! ¡Tele! ¡Teléfono! ¡Radio! Juntos en el sofá encima de la mesa tumbados en la alfombra ¡Vemos la tele! Las mil puertas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Qué es eso? Puerta ¡Claro! Me pregunto ¿Qué habrá detrás? ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! Una puerta para ver el cielo ¡Qué extraño! ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! ¡Pato! ¡¿Y el cielo?! ¿Dónde está? Creo... ¡Espera! Creo que Pato quiere seguir mirando los peces ¡Pato, Pato, 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 ¿Pato? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¿A Pocoyo? ¡Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar! ¡Esta puerta es muy, pero que muy rara! ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¡Pato! ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Ja! ¡Más puertas! ¡Ja! ¡Mira! ¡Tack! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. Parece Pato. Quizás deberías pedir ayuda a Pocoyo. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli? ¿Qué es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Aquí están nuestros amigos Pocoyo, Pocoyo, Pato y Eli. ¡Adiós! 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 Pase una vez, un reino no muy lejano, donde vivía un valiente príncipe. ¡Oh, vaya! Eh... ¡Basta, basta, basta! ¡Un príncipe siempre lleva corona! ¿Alguno de vosotros puede aclarar a nuestros amigos quién es el príncipe? ¡Pocoyo! ¡Sí, es Pocoyo! ¡Lo siento, chico! ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! El joven príncipe se llamaba el príncipe Pocoyo. ¡Bravo! ¡Era muy valiente! ¡Y muy apuesto! ¡Y fuerte! ¡Ah, sí, sí! ¡Y alto, por supuesto! ¡Pero el príncipe Pocoyo no estaba solo en su reino! Encerrada en su torre vivía una hermosa princesa elefante con... ¡Oh! No, 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 aves no. ¡Gracias, pajarito! ¡Ahuecando el ala, ala! ¡Bien, gracias! ¡Sigamos! ¡Sin duda era la criatura más dulce y delicada del universo! ¡Tan frágil y hermosa! ¡Y... ¡Y forzuda! ¡Bueno! ¡No tengo palabras! ¡Impresionante, Eli! ¡Pero me gustaría aclarar que esta no es exactamente la historia que yo...! ¡Ah! ¡Perdona, perdona! ¡Bueno! ¿Por qué no? ¿Qué princesa busca flores pudiendo levantar pesas? ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí, sí, sí! Esta delicada y moderna princesa elefante amaba al príncipe Pocoyo. Y el príncipe también la amaba. Bueno, no va tan mal después de todo. Pero la tristeza la invadía. Porque un pato loco impedía que jugase con su amado príncipe Pocoyo. ¡Buah! ¡Era malo! ¡Y cruel! Y... ¡Venga, vamos, pato! ¡Se supone que eres el malo! Bueno, está bien. Mira, la próxima vez tú serás el príncipe. ¿Eh? ¿Te parece? Tienes mi palabra, ¿de acuerdo? ¿En serio, pato? ¿El papel es tuyo? Bueno, continúo. ¡Este pato loco estaba desquiciado! ¡Y muy loco! ¡Más loco! Bueno, solo un poco más loco, pato. ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Gracias, pato! Así que cuando pato loco vio acercarse al joven príncipe, decidió asustarlo para siempre con su feroz dragón lanzallamas. ¡Lanzallamas! ¡Sí! ¡Que saltó sin piedad sobre el príncipe y se lo comió! ¡A besos! ¡Vaya! ¡Esto, pato loco, no le gustó nada! ¡Estaba furioso! ¡Y mandó llamar a su mejor guerrero! ¡El caballero dormilón y su despiadado ejército loco! ¡Otra vez por aquí, pajarito! ¡Esta vez no había escapatoria! ¡El príncipe Pocoyo estaba rodeado! ¡¿Qué podía hacer?! Como lo cortés no quita lo valiente, el amable príncipe les invitó a un banquete y a una buena siesta. ¡Pero pato loco no podía soportarlo! ¡Estaba tan lleno de ira que... que se puso a regar las plantas! ¡¿Y la princesa elefante?! ¡Se escapó con su patinece! ¡Eli! ¡Eli! ¡Pero esto no es lo que... eh! ¡Ay! ¡El príncipe Pocoyo se fue de rally! ¡Y el pato loco se compró un canario! ¡Eh! 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 ¡Un momento! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ya lo tengo! Érase una vez un grupo de amigos... ¡que juntos... ¡se lo pasaban bomba! ¡Sí! ¡Y colorín colorado este cuento se ha acabado! ¡De momento! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Ya es de noche en el mundo de Pocoyo. ¡Y Pocoyo y Pato se preparan para ir a la cama! ¡Ahora ha! ¡Bueno! ¡Continúa! ¡Pocoyo y Pato se preparan para ir a la cama! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿No es un poco tarde? A lo mejor estás molestando a Pato ¡Pato quiere dormir! ¿Por qué no le decís a Pocoyo lo que tiene que hacer? ¡A la cama! ¡Irse a dormir! ¡Sí, Pocoyo! ¡Es hora de dormir! ¡No! Tenemos un problema Pocoyo no quiere irse a la cama ¡Pero Pocoyo! ¡Todos quieren dormir! ¿No tiene sueño? ¿Estás seguro? ¡Pocoyo! Lo que Pato intenta sugerir es que necesita dormir y con el ruido de tu avión es imposible ¡Qué bueno eres, Pocoyo! ¡Qué bueno eres, Pocoyo! Muy bien Eso está mejor Buenas noches ¿Y ese ruido? ¿Qué pasa ahora? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Puede que no sea el mejor momento para construir una torre. ¿Qué tal mañana por la mañana? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nada, no funciona Ya sé ¿Y si le cantáis a Pato una nana todos juntos? ¡Sí, cantaremos! ¿Preparados? Un, dos, tres Bien hecho Mirad cómo duermen nuestros dos angelitos Buenas noches, Pato Buenas noches, Pocoyo Y buenas noches a vosotros también ¡Qué sueño! Adiós, hasta la próxima